Bajo el manto de María Oh María, preciosísimo cáliz de amor, te ofrezco nuestro corazón para que lo guardes junto a ti, uniéndolo al de tu Hijo Jesús como entrega de amor. Llénate de gozo, alégrate María, en esta mañana que hermosa está. Celebramos junto a ti el triunfo de la vida. Oh mi amadísima Madre de infinita bondad, que tu adorable presencia esté junto a mí en este día. Que mis pensamientos, palabras y obras sean sólo para agradarte en este mes de mayo, que es un homenaje y una acción de gracias para ti, que eres nuestra Madre. Hoy me entrego a tu luz celestial. Aquí me tienes de rodillas para agradecerte, porque con este nuevo amanecer me das la oportunidad de tenerte nuevamente, de gozar de tu divina misericordia. Madre mía, ruega por mí en este día. Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Por favor, no apartes tu mirada de mí ni un solo momento. Gracias, mi Santa Madre, porque por tu divina intercesión hoy puedo tener un techo donde resguardarme. Pude pasar la noche en una cama cálida y hoy nuevamente hay alimentos sobre mi mesa y la buena salud me acompaña. Gracias, mi buena Madre, porque de esas mismas bendiciones puede gozar también mi familia. Gracias, amada Virgen María, porque durante la noche me cuidaste y me cobijaste con tu manto de protección. Porque me permite soñar y hacer realidad cada una de las metas y objetivos que tengo planeados en este nuevo mes. Te pongo en tus preciosas manos todos mis sueños, mis anhelos. Dame tu gracia para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Te agradezco, mi Santa Señora, porque mi familia pudo descansar tranquila y despertar con buena salud y despertar con buena salud resguardados. Protégelos y dales tu bendición en este día para que estén cada vez más cerca de tu amadísimo Hijo Jesús. Te pido con mi corazón humilde, Santísima Virgen María, que nuestra fe no desmaye, que nuestra mente sea fuerte. Te suplico, mi amada Madre Celestial, que me des tus divinas virtudes para que sigamos tu ejemplo de fe, de obediencia, de humildad, prudencia y amor a Dios por sobre todas las cosas. Mi Madre bendita, que esta mañana sepamos dar a otros de nuestro servicio y que brindemos nuestra mano al necesitado. Que sostengamos a quienes se encuentran en tinieblas. Ayúdanos, Madre Santa, a ser como tú haces humildes, a estar presto al servicio de los más necesitados, especialmente de los enfermos y de los desamparados. Te suplico, Madre milagrosa, que en cada momento del día me permitas tener la dicha de gozar de buena salud. Que puedas ser valiente, que no caiga ante las tentaciones del enemigo. Todo esto te lo pido siempre esperando primeramente, en la santa voluntad del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.